Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y este es el resumen semanal. El lunes un video del alcalde de Guanajuato Capital fue difundido en redes sociales donde se le observa llegar al partido de León contra el América, conduciendo una patrulla con sirena abierta y acompañado de parte de su gabinete. Días después, al ser cuestionado, se justificó señalando que él es el jefe de policía. El martes el secretario de seguridad del municipio de Manuel Doblado, Alejandro Alaniz Muñoz, fue detenido por policías federales en León cuando circulaba en una camioneta con dos mujeres presuntamente secuestradas. El jueves fue vinculado a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad, intento de homicidio y portación ilegal de arma. Trascendió que las mujeres explicaron que iban camino a ser asesinadas. El miércoles, entre protestas de habitantes de la comunidad Santa Rosa de Lima, en Villagrán, el gobierno del estado, en presencia del secretario federal de seguridad, Alfonso Durazo, colocó la primera piedra de la sede Salvatierra del Instituto de Formación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Mujeres manifestantes encararon a autoridades federales y exigieron que se fueran a los policías estatales y trajeran mejor escuelas y universidades, así como centros laborales. El jueves, una amenaza de bomba en las afueras de los juzgados civiles del edificio de prevención en la ciudad de León movilizó a cuerpos de emergencias y seguridad. Más de 500 personas fueron evacuadas preventivamente. Elementos de la Sedena inspeccionaron la zona y descartaron la presencia de algún artefacto explosivo. El viernes fue detenido el presunto asesino del líder sindical petrolero Gilberto Muñoz Mosqueda, informó la Fiscalía General del Estado. Se trata de Marcos N., alias El Ñecas, o El Diablo. Esto en el municipio de Celaya. Está vinculado con el cártel asentado en Santa Rosa de Lima, en Villagrán. Se le relaciona con la masacre de 16 personas en un centro nocturno de Salamanca, en marzo pasado, y con el ataque a una vulcanizadora en Valle de Santiago, que fue videograbado y difundido en redes sociales. Recuerda que la información completa la puedes ver en nuestro portal www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.